Cállense siren, son del oído ya por tanto gritar. Se escuchan como mi ex, mano. Nunca he tenido novia. ¿De qué estoy hablando? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando, bienvenido al primer capítulo de Death Frontier en español. Entonces, por primera, quiero solo decir que mi español es horrible, ¿ok? Yo aquí crecí en los Estados Unidos, entonces el español no era tan común. Sí, tuve unos padres que eran de México y me ayudaron a aprender el español, pero no es tan fácil, ¿ok? A veces la lengua se me rueda y no puedo hablar. O, como digo, mucha gente que dicen que los güeros solo traen una palabra en inglés y se le pone el S al fin. Un ejemplo como si uno dice la biblioteca, muchos dicen como ese acento que le hacen hacer con la biblioteca, ¿ves? Como así. Entonces, a veces las palabras me salen muy chuecas o muy feas. Pero, como yo conozco, mucha gente quiere que yo haga un video en español, porque sí tengo gente que solo habla en español. Mis hispanos, los latinos. Y yo entiendo que mucha gente me soporta en mis videos. La única cosa mala es que no tengo... ¿Cómo se dice? Bueno, en inglés se llaman subtitles, que tú sabes, la traduzcan. Las palabras de inglés a español. No sé si dije esa palabra bien, porque recuerda que mi español está más o menos feo. Pero, como digo, voy a tratar a mí mejor para, tú sabes, que me entiendan y para que no choque muchas de mis palabras. Porque, como digo, yo tengo muchos fans que son del Suramérica y quieren saber como qué estoy diciendo. Y, de por sí, encuentro mis videos bien chistosos o bien entretenidos. Oh, mira. Un zombie en fuego. A ver, vamos a usar el race cannon. Vamos a ver cuánto tiempo dilata esta persona para morir. Uh, wow. Ni dilató dos segundos. A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Vamos a ver, vamos a ver. Uh, wow. Un Desert Camouflage Jacket. Qué bueno. No es tan malo el loot por primera vez. Pero hoy en este video vamos a ir al Wastelands. Y vamos a tratar nuestra suerte. Si podemos encontrar unas cosas buenas, porque por ahora, tú sabes. Ya viene el update de Death Frontier de este viernes. Van a haber cosas nuevas. Nuevos infectados y nuevos lugares para, tú sabes, descubrir. Y como muchos dicen, este update va a venir al Wastelands. Pero como digo yo, ahorita no está el update. Pero el viernes que viene, el 26 de junio, va a estar el update. Y por eso estoy aquí en Present 13. Entonces, no vamos a hablar más. Vamos a entrar en el Wasteland y vamos a ver si podemos encontrar unas cositas buenas. Si no, bueno, tú sabes lo demás como es. Como digo yo, este lugar es tan, tú sabes, es tan feo que, mira, 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 mira. A veces es muy feo este lugar. Yo no me gusta estar aquí por los infectados. Haces un poquito de ruido y ya están como millones de infectados en tu pinche pantalla. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Pero lo bueno es que tengo el Unlimited Race Cannon y me ayuda, tú sabes, a pelear a estos infectados. Pero sí, es un lugar muy duro. Para entrar a este lugar puede ser nivel 100. O si no, no tienes ninguna chance para entrar a este lugar. Pero aquí es donde viene la gente que ya, tú sabes, llegaron al nivel 2020. Porque después del nivel 2020 toma 60 millones de experiencias para subir un nivel. Es tan ridículo, pero... Esperamos que encontráramos algo bueno, pero como digo, mucha gente no viene aquí para encontrar cosas buenas. Mucha gente viene aquí solo por la experiencia, pero que recuérdese. 60 millones para llegar al nivel próximo. Ridículo. Ay, Dios mío, mira. Híjole. Ay, Dios mío. Se me olvidó. Man, esas cosas negras. Ay, que se vayan para la pinga. Oye, pero el X-Dusk Infoers es una de las mejores armas en el juego, mano. Destruye todo en unos... En menos... Ay. Wow. Granadas. No son buenos. Como digo yo, si ustedes quieren otro video, sí, déjale un like al video. Y tú sabes, voy a tratar de hacer otro video, sí. Pero como digo yo, mi español muy roto. Broken Spanish. Gracias a Dios por el risk, porque imagínate, sin esto me moriría yo en dos minutos. Ni dilataría aquí. No dilataría aquí. Oye, oye, estas cosas negras son bien peligrosas, mano. Ok, bueno, vamos a ver aquí. ¿Dónde está el otro loot? Aquí será, ¿verdad el otro loot? Oh, my God, mano. Cada paso que tomo siempre hay más infectados, mano. La verdad es... Oye, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ese siren son del oído ya, por tanto gritar. Se escuchan como mi ex, mano. Pero nunca he tenido novia. ¿De qué estoy hablando? Ok, por fin se acabaron. Vamos a seguir aquí buscando cosas que vale la pena. Dry Truffles. Eso sí vale la pena. Ok, vamos a ver aquí si hay cosas para buscar, mano. Porque estoy aquí y no estoy encontrando nada. Ay, ay. Ok. Oye, pero en este lugar solo hay balas y medicina. ¿Por qué? No entiendo. Oh, mira, un titan. La mejor cosa que pueden hacer aquí es tratar de reservar su energía. Porque cuando necesitan que correr y se la acaban, bueno, ahí se mueren. Porque imagínense, no tienes nada para correr. Se cansó tu hombre y se muere. Va a quedar aquí. Mira, entró alguien. Ay, que no me mate, por favor. Uy. Oh, mira, se murió. Jejeje. Ni dirá todos segundos. Ay, Dios mío. Sí, mano. Aquí para encontrar uno o para buscar cosas va a tomar 10 minutos cada vez que me entro. Mira, nada. Nada. No encuentro nada. Yo tengo la mala suerte aquí en Wasteland. Nunca encontró nada aquí en Wasteland. Nada. Oh, Sergeant Baggins. ¿Quién es él? Aquí en la parte izquierda. Mira, la esposa y el esposo. Fue un dano y rico. Oye, pero le agarro embarazada a esta mujer, mano. ¿Pero qué pasó aquí, mano? Contrólate, mano. Mira, los dos van a morir juntos. Y cayó el esposo también. Bueno, vamos a seguir, mano. Porque, oh my God. Ya estoy sudando aquí. Bueno, cosa hay aquí, mano. Porque ya me estoy pero enojando por no encontrar nada. ¿Sabes qué, mano? Voy al otro lugar porque aquí no hay nada. Ni me voy a gastar mi tiempo. Ok, cosa hay aquí, mano. ¿Tengo agro? Tengo agro. ¿Será aquí un devilhound? No tengo idea. Yo creo que sí, mano. Tendré un devilhound aquí. Ay, Dios. Le voy a miar. No, no, no. No hay devilhound. No hay devilhound. Solo porque estoy haciendo mucho ruido. Ay. Ten cuidado, mano. ¡Uy! Sí tiene un devilhound. Ay, Dios. Ay, Dios. Ok. Este sí lo voy a matar por seguro, mano. Este lo voy a matar. Mira, pero qué situación, mano. Y no hay agro. Bueno, eso sí. Ay, casi me muerde, mano. Está, pero peligroso. Está grande. Bueno. Trata de dilatar. Oye, pero no manches, mano. Eso sí estaba fuerte. Bueno. La única mala cosa es que no tengo tantos speed boost. Sí, tengo como 43%, pero esa cosa es más rápido que eso. Yo sé que hay un truco. Porque es que yo no he peleado esta cosa muchas veces. Ni he podido matarlo, mano. Esa cosa es tan duro. Pero yo sé que hay una forma para matarlo. Como digo yo, yo no soy el mejor jugador en el mundo. Pero voy a tratar de encontrar modos para ver cómo lo puedo hacer para que lo mate. Pero por ahora voy a tratar de no, tú sabes, pelearlo. Porque como se vio, ni me dejó un chasis ni para respirar, mano. Uf. Pero qué golpe me dio. Bueno, a seguir tratando. Ok, vamos a ir por otra segunda ronda porque eso fue de madre, mano. Pero más infectado y más infectado. Uy, 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 uy. Relájense, 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 mano. Pero, Dios mío. Uy, no me mordió. ¿Por qué no me mordió? Uy, pero tengo más cuidado que una... Ay. No, no, no. Por favor, aléjate de mí. Gracias. Muchas gracias. Pero cálmanse, mano. Ya no tengo más energía yo. Oh, Dios mío. Tus perros. Lo que me da miedo son esas cosas que se explotan, mano. Eso sí me da miedo. Porque, ves, me rompen el body armor en como tres explosiones. Oye, mi español perro está atroso. No sirve mi español yo. Cuando estoy nervioso hablo peor que nada. Ay. Como ustedes ven, esta es la única cosa mala de Wastelands. Es que no hay nada bueno para hacer. Pero cuando llegue el Opted este viernes, esto se va a convertir en más divertido. Porque ahora hay más cosas. Más para descubrir. Porque por ahora solo ves, es solo infectados en la pantalla. Y eso es todo. Este lugar es solo para llegar a nivel 325. Porque, como le digo yo, cada nivel es 60 millones de experiencia. Eso es mucho, mano. Si lo haces en el Inner City, nunca vas a llegar ahí en menos tiempo. Porque aquí, aquí es lo mejor. Ya, ya. Oh, my God. ¿Más? ¿Más? ¿Quieren más? Ok, ahí están. Se murieron ya. Relájense. Le voy a dar... Es como... Se ve como si una mamá o papá agarran un palo ahí y le dan sus hijos en la nalga. Je, 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 je. Cálmase. Cálmase. Yo sé que está emprendida, pero no hay que enojarse así, mano. Uy, Dios mío, casi me da. Wow. Oye, pero... Champles, mano. Está, pero, depresionado estos loots. Bien, depresionado. Ahora, imagínese cuánto dinero se gastaría si no tienes el de infinito. ¿Cuánto dinero en 14mm de balas se gastaría en esto, mano? ¿Cuánto? 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 ¿Miles o millones? Usted lo sabe. Por eso le doy gracias a Dios que me acompañé en el Fear of the Perfect Dark Clan. Hace tiempo me ayudaron a conseguir esta cosa. Ni lo compré yo con dinero, con billete. Alguien me lo dio por regalo y siempre le doy las gracias cada vez que lo menciono en su nombre. Se llama T. Se llama Wolf Game, mi mano. Buena onda. Ya nunca me habló porque, bueno, obvio. Tú sabes, aún no se muero con el juego, pero... Buena onda ese hombre, mano. Sí, la mayoría de estos wasteland ahorita es 90% matando y 10% looting. Porque, imagínese, mano. Ya me... Los ojos, mano. Viendo solo esta pantalla por una hora sin parar. Oye, esto es bien conveniente. Oh, espérate. ¿Tú ya pueden caminar? No, no, ya. Estamos bien, estamos bien. Estamos en la clase. Estamos ahí limpio. Mira, cállate la boca, coño. Ok, voy a tratar de que no me vea, por favor, porque estoy aquí. Y, oye, ¿se han fijado que ni he encontrado un scrap? Ay, Dios. Dios mío. Me siento como alguien que solo agarra agua y limpia el cemento. No sé, los pisos, mano. Así me siento ahorita, mano. Limpiando aquí y arreglando todo, mano. Bueno, ¿sabes qué, mano? No encontré nada en este video. Disculpe que no encontré nada que era tan divertido, pero espero que disfrutaran este video. Y como siempre, se me cuidan y hasta la próxima. Estos hermanos yéndose. Y los veo para la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Gracias por ver el video.